Yo soy Magda y esto es Receta Ali y hoy os voy a preparar un paté de foie que ya tenemos la receta Una preparación con el paté de foie Exactamente, la diferencia del que yo puse en Youtube es que a este no le puse verduras pero es exactamente la misma preparación, ¿de acuerdo? Y necesitaremos para esto media hoja de hojaldre los trozos que vosotros queráis para, dependiendo de lo que queráis, rellenar Aquí le pongo la cebolla caramelizada que también os vamos a poner el link para que veáis como lo hemos hecho No necesitamos nada más Esto es, os quiero enseñar que yo lo congelo, lo digo para las personas que a lo mejor es una persona sola y entonces es muy bueno congelarlo porque las preparaciones que tengáis como es por ejemplo el foie vegetal para que en cualquier momento que no sepáis lo que hacer o estáis cansados pues vais al congelador, sacáis y lo preparáis que en un momento está hecho Y tenemos unos trocitos de queso fresco, el que quiera que utilice queso y el que no, que utilice tofu o queso vegetales, cada uno lo que quiera Y entonces comenzamos a cerrar con el hojaldre Comenzaremos a cerrar y lo pasaremos, lo llevaremos al horno Con esto podemos hacer Este lo estoy haciendo yo un poco rápido pero con un poco más de tiempo lo podemos hacer para que cada uno pueda preparar un día una comida especial una cena especial con amigos para dar una pequeña sorpresa a los que no conocen en fin, para dar una comida diferente Y ahora lo pongo dentro del horno con papel vegetal y lo tendré 20 minutos hasta que se quede todo bien doradito ¿A cuánta temperatura? A 180 Horno precalentado durante aproximadamente 10 minutitos o algo así Lo pongo así Todo esto es muy fácil No necesitáis Una receta bien rápida Sí, 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 rapidísima Con esto quiero decir que no os preocupéis los que no tenéis mucha mano en la cocina porque no hay que complicarse la vida con nada Lo dejo 20 minutos y luego os enseño cómo ha quedado Aquí os muestro ya terminado nuestro hojaldre de paté vegano con cebolla caramelizada y queso fresco Y nada Espero que os haya gustado esta receta Si os ha gustado dadme un like suscribiros a mi canal y muchísimas gracias por ver mi vídeo